El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Margarita Sánchez está en control, maestra de visión Álvaro Quique de Gado Galvis desde el cielo Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Todos con la dirección de este servidor, José Velázquez Les decimos bienvenidos a las noticias en titulares En Bucaramanga La policía en dos meses del 2019 Ha capturado 80 personas Con armas legales Este hombre de 67 años Que se movilizaba como pasajero en un bus Con dos armas de fuego También fue capturado En Cúcuta Estos dos policías del cuadrante Guaymaral Ayudan a subir a un discapacitado en silla de ruedas Por la empinada Loma del Indio Hacia Atalaya Acciones como esta son el reflejo de una policía humana Cercana al ciudadano En Bucaramanga Este miserable delincuente Que se bajó de la moto y viene por el andén Mientras el otro motorrata se atraviesa En el barrio Balconcitos Caminó hacia su víctima Que hablaba por celular Y la robó golpeándola contra el piso En Cúcuta La policía capturó a este sujeto Alias El Beneco En la parte alta del barrio Santo Domingo Acusado de ser el asesino De una señora por robarla No, 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 no Bueno En Piedecuesta Viquilantes Dan captura a este delincuente O son policías o son delincuentes Los que llegaron Se lo entregaron O le recibieron Con ese pucho de marihuana Que se ve al lado A los vigilantes Pero extrañamente A los diez minutos Estaba libre y sin marihuana ¿Se la fumaron los policías? ¿O son parte del negocio? En Barbosa Santander Fueron capturados Tres falsos sujetos Que de manera sospechosa Falsos policías Rodeaban a una ciudadana Y al momento de llegar La patrulla encuadrante Estos emprendieron la huida Pero los capturaron En Florida Blanca Vía la cumbre Ñeros colgados De buses de metrolínea Y motociclistas Como el de la izquierda Sin casco Y sin ninguna medida De protección Por falta de control De las autoridades En Cincelejo Departamento de Sucre Así desde fuera Del muro Del muro De la cárcel Delincuentes Lanzan droga Y celulares Dentro de la cárcel Pero no se vio reacción De la guardia Ni tampoco De la policía En pie de cuesta La policía Capturó a toda una banda De fleteros En el sector De los tejaditos Al parecer Le hurtaron Una millonaria suma Fueron cuatro Capturados En Pereira La vía Santa Rosa De Cabal Esta buceta De líneas pereiranas Se prendió en llamas Por fortuna Los bomberos Llegaron rápido Y la apagaron En Sanquil En video Atracando Con un arma blanca A un ciudadano Del barrio Fátima De Sanquil Quedó grabado Este delincuente Pero gracias a dos A Dios Perdón La víctima Se zafó Y se le escapó En Bucaramanga El sujeto Del casco Es un ladrón En la parte izquierda De la pantalla Y así es como roba Este motorrata Que robó un parlante En los paisas Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos Motero Para nuestros Televidentes Que están en la Sintonía con nosotros Diferentes ciudades De Colombia Vamos con esta noticia Que tiene que ver Con el resultado Operativo Del comandante De la Policía Metropolitana General Manuel Antonio Vázquez Prada Quien ha logrado Capturar a 80 Delincuentes Armados Porque delincuentes Es el que delinque Como este abuelito Que entre las maletas Traía En la vía Para renta En la Bucaramanga Bueno, la lebrija Hacia Bucaramanga O Barranca Bermeja Bucaramanga Traía dos armas De fuego escondidas Entre la maleta Con munición Y también traía Otros elementos De uso Prohibativo La policía Ha reflejado Una captura Muy importante Por parte De los hombres Que 80 personas Han capturado Y muchas armas Ilegales Todos con armas Ilegales Y que afrontan Procesos General Manuel Antonio Vázquez Prada ¿Cómo es que se produce Este resultado operativo Tan contundente Y tan efectivo Por lo que la ciudadanía De Bucaramanga Le agradece? Durante lo que ha corrido Del año Hemos incautado 81 armas de fuego Y capturado Casi el mismo número De personas Lo que ha permitido Reducir Los delitos Relacionados Con lesiones personales Hurto A entidades comerciales Pero ante todo Las muertes Que hemos evitado Por hechos de violencia En el momento En que un bus Intermunicipal Ingresaba al área Metropolitana De Bucaramanga Nuestra policía De tránsito Logró incautar Dos armas de fuego Al interior De un equipaje Que contenía Ropa Y víveres De los delincuentes Capturados Por este delito El 62% Han enfrentado 230 procesos judiciales Relacionados Con lesiones personales Hurto agravado Y calificado Y hasta homicidio Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros Vamos a saludar A los amigos De Camisetas KFZ Llegó la moda En la calle 19 Con 22 y 23 Del barrio San Francisco Para Fernando Carreño Y Marta Patricia Díaz Donde hacen sublimación De camisetas Uniformes Dotaciones En fin Todo lo que usted necesite Y saludos también Para Carmen Rosa Díaz Que está en la sintonía Muchas gracias Doña Carmen Rosa Igualmente saludamos Al paramédico A la paramédico Yanis Rojas Y a su mamita Doña Bonifacia Berquel Que están en la sintonía Noticias Qué bonita acción La de estos dos policías Esto ocurrió en Cúcuta En donde dos policías Del cuadrante Guaymaral Cuando vieron Que una persona Por la Loma del Indio Estaba teniendo dificultades Para subir Esa empeinada cuesta Que es de casi 15 grados Es muy pendiente De la Loma del Indio Subiendo desde La terminal de transportes Hacia la ciudad De la Juana Talaya De Cúcuta El discapacitado Intentaba subir Con su silla de ruedas Un policía Se bajó de la moto El otro Prestaba seguridad Y lo ayudó A empujar Hasta que coronó La Loma Y luego ya empezó La bajada Hacia la ciudad De la Juana Talaya Qué valerosa acción Y qué bonita acción La de estos policías Que hacen quedar bien A la institución Muestran una policía humana Y más cerca del ciudadano Vamos con más noticias En Piedecuesta Se presentó un caso De fleteo El pasado fin de semana ¿Qué pasó? Los fleteros Se refugiaron Dentro de una vivienda Mire qué es lo que Nos muestra el video No, esto es en el barrio Banconcito Vamos con la de Piedecuesta Ah no, perdón Sí, sí, sí Disculpe Esta es la del barrio Banconcito de Bucaramanga Disculpe Perdido soy yo Este miserable delincuente Margarita Vuelva a la poner En esa partecita Donde se ve caminando Donde se ve cerquita La cámara Y congélelo Donde se vea bien Porque este delincuente Hay que buscarlo Hay que darle paloterapia Y hay que quemarle la moto La que se desplaza Este miserable Que llegó a robar El barrio Banconcito Mire Se bajó de la moto Y con el compinche Vea lo que hace Allá se ve como A dos muchachas Si estaban hablando A una la golpea Pero la muchacha No se dejaba quitar el celular El tipo le da puño La tira contra el piso Y aún así La china Arrancó de la otra A defenderlo Y vea No le alcanzó A robar el celular Y de todas maneras Salió corriendo Como todos los cobardes Y se le subió a la moto Uy si hubieran caído Como estuviera alegre Para que le hubieran dado Una paloterapia Esto ocurrió En el barrio Banconcito De Bucaramanga Donde se ha vuelto Uno de los barrios Muy inseguros A pesar de que le han enviado Oficios al comandante De la policía Pidiendo más patrullajes Y más acción Por parte de los policías Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable For Plus Somos importadores directos De cascos y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Seguimos con noticias El impacto Saludo motero Para más televidentes Ahora sí Esta noticia Es como yo les decía En Cúcuta La policía capturó A Alias El Beneco ¿Quién es este sujeto? Este sujeto Había asesinado En días anteriores A una persona Eso fue en días anteriores No, el 28 de febrero ¿Cuándo fue eso? Perdón Sí, fue el 28 de febrero Del 2019 Que asesinó a una ciudadana Dentro de su vivienda Por robarle a este miserable Venezolano En donde le dieron comida Le dieron dormida Y este miserable La mató Por eso lo capturó A la policía Esperemos que nos dice El nuevo comandante De la policía metropolitana De Cúcuta La MECUC El señor coronel José Luis Palomino López No, tiene audio No, tiene audio Lo que dice El señor coronel José Luis Palomino López Es que este sujeto En días pasados Había asesinado A una ciudadana Alias El Beneco Lo capturaron En la parte alta Del barrio Santo Domingo Acusado De ser el asesino De una ciudadana En el barrio La Cabrera De Cúcuta El pasado 28 de febrero Según el comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta Vamos con más noticias Esto es en Piedecuesta Ahora si veamos Que fue lo que ocurrió Con la captura De estos fleteros Perdón De este delincuente El procedimiento Que hizo los vigilantes Aquí Un joven que Mira, mira, mira La cámara Mira la cámara Que te voy a estampar Ya más de Más de un kilo De marihuana De parte de los vigilantes Lo capturamos acá Dejando en claro Que al muchacho No se le va a pegar No se le va a golpear No la riegue No la riegue Porque la necesitamos Para el procedimiento Con la ponal El muchacho Está ahí capturado Se le entregará A las autoridades Sin ninguna lesión De parte de los vigilantes Bueno, muy bien Por los vigilantes Del barrio Eso fue en el barrio ¿Cómo es que se llama? El barrio Cataluña De Piedecuesta Los vigilantes Lo capturaron Cuando vieron Una actitud sospechosa De dos muchachos Que se desplazaban Por el barrio Pensaron que iban A atracar a alguien De pronto Uno salió corriendo Y este también Salió corriendo Pero los vigilantes Cuando lo llevaban Cerquita El muchacho Se paró Y se entregó Para que no lo fueran A golpear Ni le fueran A disparar Entonces los vigilantes Lo posaron Lo capturaron Y miren el pucho De marihuana Que le cogieron Pero tamaña sorpresa Se llevaron Cuando se lo entregaron A los policías Y a los diez minutos El muchacho Ya había vuelto Por las calles Del barrio Otra vez a transitar Y entonces Dijeron los vigilantes Y nos preguntamos Nosotros periodistas Y toda la comunidad Señor comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga Que ya tiene este video A quien yo mismo Se lo envié Será que los policías Son cómplices Los policías Se la fumaron verde O los policías Vendieron O tienen montado El negocio O son los que le cobran Los lojíbaros Al distribuidor principal Y le devolvieron La marihuana Buen punto Señor general Manuel Antonio Vázquez Prada Para que usted Prociga con la investigación Y capture toda esa Bandola de policías Y ojalá Cambie Si es posible A los comandantes O subalternos De la policía De pie de cuesta Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En achasorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos moteros Para más amigos Más televidentes Que están en la sintonía A esta hora A mi amigo Jorge Enrique Núñez Corao En Buenos Aires Argentina También Adriana Zaha En San Martín En Argentina Igualmente A José Ramón Castillo Esteli En Nicaragua Que está en la sintonía A Mario Lecha En El Salvador A mi amigo Miguel Urista El odontólogo En Guadalajara Estado de Jalisco De México A mi amigo Toño Radical Toño Arcángel En la ciudad de Cali A Ramón Tamayo En Bogotá También al presidente De Harley Davidson Medellín Iván Montoya Y al señor presidente De Harley Davidson Colombia William Bolívar Que está en la sintonía Muchas gracias Y no olviden que El próximo puente festivo Del mes de marzo Se va a realizar Uno de los encuentros Más grandes del motociclismo Esto va a ser En la ciudad de Ibagué El Ibagué Bike Weekend Organiza Jaime Bravo Y todos los fijados bikers Saludos para Antonio De Jesús Osegura González Jesse Ricardo Nieves Ortiz Gonzalo Telles Rubén Darío Forero Corzo Bueno También está en la sintonía William Arsenio Villamizar En el páramo de Berlín Memito Villamizar Y por supuesto Su mamita Doña la señora Vianet También está en la sintonía En el páramo de Berlín Y vamos a saludar A las personas Que le dan me gusta Le dan compartir A la página Allá usted busca En su Facebook Entra a su celular Cierto Margarita Busca impacto José Velázquez Pereira Donde está ese círculo amarillo Cuando lo encuentre Le da Ahí en la parte superior derecha Toca Hasta que se le ponga azul Y me gusta Y listo De una vez busca Baja el video en vivo Y le da compartir En los círculos rojos Vamos a Margarita A parar un momentico Donde dice compartir ¿Listo? Listo Ahí está el video en vivo Y están los comentarios Que escribe la gente Ahora El compartir Dele compartir a la izquierda Esos globitos azules ¿Listo? A la izquierda Dice compartir en grupos Y luego usted se va A la derecha Y compartir en más grupos Y comparte todos los grupos Donde sea afiliado Saludamos a los que nos sintonizan A esta hora Y que han dado bastante Que hacer Como a los que comentan A Gabriel Carmen Grajales A Clara Alzate Jaravillo Igualmente Bogotá Jaider Bustamante A Luis Liliana Rocío Mutis Álex Colmenares Moreno Carmen Rosa Figueroa Soledad Elizabeth Manosalva Damián Álvarez Jorge Campos Sánchez A Peter Zanabria José Antonio Vergara A Héctor H. Villa Robinson Bautista También a Manuel Antonio Madrid Ortiz Que están en la cinturía Que dice Duro José Contra la delincuencia Vamos con más noticias Esta noticia Sí es en Barbosa Santander ¿Qué fue lo que pasó? Allá Estos sujetos Se hacían pasar Como policías Y resulta que Tenían un informe De policía O que una vez Iban de civil Pero aparentaban Ser policías Se identificaban Con carnet Falsos De la policía De la Sijín Y en ese momento Pues estaban cometiendo Muchos robos Le quitaban los celulares A la gente Le quitaban la plata Que estaban investigando Un atraco Que estaban investigando Un hurto Que la plata Que tenía Era producto De un robo Que se la llevaban Para investigar Porque el robo Que le habían cometido Y que pronto Le eran sospechoso En fin Lo cierto es que Esos tres falsos policías Rodeaban a una ciudadana Y al momento De llegar a la patrulla De cuadrante Estos emprendieron La vida Donde se comienza La persecución Por parte De los funcionarios Policiales A poco metro Los individuos Son capturados Por los uniformados Y de inmediato Son reconocidos Por la víctima Del atraco Informando que Ellos se hicieron Pasar por policías Y quienes le habían Hurtado unos elementos Dinero en efectivo Y celular Mediante engaño Haciéndose pasar Como policías Que bien señor comandante De la policía Santander Y señores policías Por ese trabajo Efectivo Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Saludo motero para más amigos que están con nosotros Como Jorge Antolines La amiga del arte También en la sintonía Conmando Perdón Conrado 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 Ramírez Igualmente Magali Coronel William Díaz Marta Rueda Marta Rueda Calzanaosín No sé qué es lo que dice No lo entendí Elizabeth Manosalva Roberto También está en la sintonía Roberto Roberto Saludo también para Upa Aquí me quedó grande esto Manuel Antonio Madrid Ortiz También en la sintonía Saludamos a Girardot Cundinamarca A Liliana Que está en la sintonía No recuerdo el nombre del barrio Pero nos reporta sintonía Desde Girardot Igualmente Desde Ibagué Los amigos del hotel latino Gran latino En Ibagué Están en la sintonía Muchas gracias Por la atención que nos han brindado Y también al señor Jaime Bravo A su esposa Amalia Y a su hija Que está embarazadita y feliz Porque Su papá Le dio el beneplácito Total Dado a que Con su esposo recién casados Pues ya tuvieron esa criaturita Ya van a tener esa criaturita Y saludamos a los que van a comer Al restaurante Mi viejo sazón ¿Quiénes son los que van a comer Al restaurante Mi viejo sazón? Permítanme Los voy a saludar Son estas personas Que están con nosotros Del restaurante Mi viejo sazón Quienes fueron Hace pocos días Feliz cumpleaños Para Edwin Fabián Ayala Que celebró Su cumpleaños Ayer en mi viejo sazón Con su pareja Qué bonito Vea Hay un lugar especial En mi viejo sazón Para que usted celebre También felicidades ¿Y de Diego qué? Diego Alejandro En sus siete años de vida Sus papitos Fueron a celebrárselos Con una torta Y con una comida En mi viejo sazón También Emilia Roa García Ortiz Que gracias y pacto Con su buena comida Y con buena atención En el restaurante Mi viejo sazón Y por supuesto Saludamos Al papá de los pollitos A Jairo Andrés Falcón Quien Con su esposa Leidy Que también está embarazada Si ahí te va a tener un bebé Pues están felices De atender a los clientes Y a los amigos Del restaurante Mi viejo sazón Vamos con más noticias Mi viejo sazón Queda en la Concordia En la carrera 22 Con calle 49 y 50 Mañana usted ¿Qué me recomienda? Yo hoy almorcé Bandeja Paisa En restaurante Mi viejo sazón Mañana quiero almorzar Como una chamfaina O picadillo llanero Que me encanta mucho Voy a ir a almorzar En restaurante Mi viejo sazón Vamos con esta noticia Que es en Florida Blanca En la vía a la cumbre Mire lo que sigue pasando Los ñeros colgados De los buses Y mire que más se ve Ve a la izquierda Un tipo con la moto Y con la mujer Dos bestias Que no usan casco Las tortugas Los animales Si usan casco Como la tortuga Pero estos ni usan casco Vea A la izquierda Sin casco En la moto Y uno dice ¿Dónde están los controles Por parte de la policía? Ahí es donde uno dice ¿Por qué se accidentan Los que llevan casco Y cumpliendo todas las normas? Y estos miserables Que no vea Y que hacen adelantamiento En sitio prohibido Invadiendo carril de otro También nunca les pasa nada Falta de controles Señor director de tránsito Y señor comandante de tránsito De Florida Blanca Don Fernando Jerez El señor comandante operativo De tránsito Florida Blanca Sí, Florida Blanca Para que haga cumplir las normas Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De encascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia La Pelier Salón Todo un equipo de profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Bueno, vamos con más noticias Esto ocurrió en Cincelejo Departamento de Sucre ¿Qué fue lo que pasó Allá en Cincelejo? Según lo que nos muestra Margarita En este video Gracias a las cámaras de seguridad Alarma Lancet Se pudo evidenciar Como desde las afueras De la cárcel En la parte de abajo Usted ven unas personas Que están lanzando Cosas al interior de la cárcel ¿Qué están lanzando? La cárcel de Cincelejo Están lanzando celulares Están lanzando paquetes De droga De bazuco De perica De marihuana Dentro de la cárcel Y la gritería Escuchen ustedes La gritería de los presos La felicidad Cuando les llega todo eso Y la guardia no se pellizcó Los que están en la garita Que están de azul allá Y mucho menos Los de la otra garita Son cómplices Los guardias Dejan pasar Y tampoco hubo reacción De la policía Porque vea después De que tiran todo Salen corriendo los tipos Escuchemos lo que dicen Seguimos en impacto Vamos con más noticias Pero vamos a saludar A más televidentes Que siempre Todas las noches Están en la sintonía Y les dan compartir Como mi amigo Gustavo Rodríguez El representante De los camioneros Mi amigo Pablo Coronel La amiga del arte En fin Todas las personas Que nos sintonizan Esta noticia es En Piedecuesta La policía El fin de semana Capturó a toda una banda De fleteros Todos los cuatro Se refugiaron En una vivienda Y hasta allá Llegó la policía Porque la comunidad Le iba a linchar Mire El día azul Con una puñaleta Lo iba a cascar Al que iban metiendo En la patrulla Ya ya habían capturado Otra vez desde el comienzo Y escuchemos la gritería Por la captura De esos cuatro fleteros Ayer en Piedecuesta En el barrio ¿Qué es ese barrio? Quedaron dos De azul Lo que va a hacer El que está a la derecha De la pantalla Ah no Ya como que lo hizo Cuando le quitaron Le cuchillo Era que le iba a meter Por la espalda Al rata ese miserable Cuando lo iban a meter En la patrulla Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Saludos motero Para los televidentes Que fueron el pasado Fin de semana Y que me comentaron Que estuvieron disfrutando De la naturaleza En el centro de veraneo Los Gaby ¿Por qué? Porque a sólo cinco cuadras Del mercado campesino En la vía de Los Santos A mano izquierda Yendo hacia allá Está Los Gaby ¿Qué es Los Gaby? Un centro vacacional Donde usted puede ir A disfrutar con su familia De la paz De la naturaleza Donde hay habitaciones Hay reservas Usted puede hacer la reserva Para dos Para cuatro personas Hay jardines espectaculares Hay tenderos peatonales Llenos de naturaleza Todo lo bonito Que usted puede ver En Los Gaby Lo puede encontrar allá Cuando quiera paz Cuando quiera tranquilidad Quiera que su familia La pase bien Y usted pueda disfrutar Muchísimo más En el centro recreacional Los Gaby Un veraneo Donde hay piscina También muy bonita Muy deliciosa Eso es Los Gaby El centro de veraneo Que está ubicado A 500 metros Del mercado campesino De la mesa de la mesa De la mesa de los santos Para que usted y su familia Disfruten Vamos a saludar A Jairo Carvajal Que nos está sintonizando A esta hora También está en la sintonía Esperanza Vargas Desde Girón Rosalba Romero Martínez Dice que José En el canal 930 De Claro No sale Grave Esto cada día Va peor De mal y peor También Hernán Martínez Cancino Álvaro Hernán Martínez Cancino Dieguito Forero De Selin Donde yo voy a Ay, Dieguito Necesito que me cuadren las llantas También saludo Para Esperanza Vargas Para Dieguito Forero Pablo Coronel Que también nos sintoniza Todas las noches Ellos están en la sintonía Igualmente Adriana Rocío Mejía Suárez Y aquí estamos viendo Más televidentes Discúlpeme A Celino Parada En el centro de Bucaramanga Siempre está en la sintonía Vamos con noticias Esta noticia es en Pereira Subiendo de Pereira A Santa Rosa De Cabal Una buseta Perteneciente a líneas Pereiranas Se incendió Al parecer hubo un recalentamiento A la del recalentamiento Uno de los cables Se derritió Y eso causó Un cortocircuito De manera interna Y allí se presentó Esa conflagración Que afortunadamente Como vemos Los bomberos de Santa Rosa Llegaron de inmediato Y apagaron Las llamas Que ya se producían En una gruesa columna de humo Vea como Ya las llamas de rojo Van a cambiar a un color gris Hasta que se ven Totalmente extinguidas Gracias a la efectiva Labor del cuerpo De bomberos De Santa Rosa Aprovecho para felicitar A los bomberos De Bucaramanga A los señores De la defensa civil Y a los rescatistas De la Cruz Roja A todos que hacen labor Sin sueldo Especialmente Los de la defensa civil Sin sueldo Trabajan en favor De la comunidad Muy bien Esta noticia Es en Sanquil ¿Qué pasó en Sanquil? Miren ustedes Este video Aquí se ve Como allá Llega un sujeto Una persona Colóquenme Los del comienzo Otra vez Va una persona Caminando tranquilamente Cuando de pronto Le aparece un sujeto Con pantalones rojos Pantalones todo gay Y de inmediato Empieza a atracarlo El señor De un momento a otro Como que No se hace el loco En el entrega Y se le logra escapar Y el delincuente Se asustó Y le tocó Salir corriendo también Vea El delincuente Se hizo el loco Y salió Porque ya la comunidad Como que lo vio El tipo quedó Con los Este me dice José Robar ¿Qué hacemos? Ahora que hago Muy bien Pero muy mal Porque Hay tipos que van Contra la marihuana En la cabeza Y no les importa Pegarle una puñalada A nadie Qué miserables Esta otra noticia Es en Bucaramanga Pero primero Permítame saludar A los amigos Que van a comer A pizzas Álvarez Que también están En la sintonía Edwin Carvajal Y su señora esposa Lo mismo que John Carvajal También su esposa Que tiene otra pizzería Le vamos a todos ellos Igualmente A los amigos Del restaurante Bitpollo A la señora Nora Y al señor Juan Carlos Donde muchas personas Van a comer De parte de Impacto Y también Por supuesto Aigo accesorios A Felipe ¿Cómo es que se llama Mi amigo El apellido El hombre Que es de Santuario Antioquia Y que está En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Felipe Zuluaga Saludo motero Para él Donde usted consigue Los parlantes amplificadores También Manuel El Mañer Rincón Fredio Omar González García Luis Humberto Jaime Es más conocido Como Papín Mi amigo Que está en la sintonía Con su esposa Y también Juan Gabriel Alfonso Porras Desde Morrorico Celino Parada Ya lo saludamos A don Celino Y a muchas personas Que con nosotros Siempre están comunicados Como La Cheli Murillo También saludo Para los amigos De la Policía De Tránsito De Transporte Señor Capitán Jonathan Calderón Igual al señor Comandante De la Policía De Tránsito Bucaramanga No de la Policía El señor Carlos Sánchez Acá uno de los agentes De tránsito Que están en la sintonía Esta noticia Es en Bucaramanga Mire como roba Este Motorrata Llega Había mirado Un parlante Y después se hace Al lado del maniquí Que lleva exhibido Un pantalón Se queda ahí En la esquina En la parte izquierda Con el casco puesto Cuando usted vea Un motociclista Que llega con el casco puesto Diga este es un rata Y me va a robar Active las alarmas Y llamen a todo el mundo Para pegarle una paloterapia Y la moto En la que se vaya a escapar Quemársela Le desconecta a usted La gasolina Y le mete un fosforito Y dijo Prende la moto De una toda El tanque de la gasolina Mire aquí Quitó Escuchemos ese partecita Que fue grabado Gracias a la Cámara de Seguridad Y Alarma Lancet Cuando llegue Ahí cuando se roba El parlante Pero un poquitico más atrás Cuando roba Escuchemos Gracias a las Cámaras de Seguridad Y Alarma Lancet Las que usted ha visto al arma Bajó la plancha Bajó la plancha Bajó la plancha ¿No? Véalo Y Daniel Ay yo estaba ahí Ahí se mía me robó Vea Valentina Ahí mira Valentina Ahí Valentina Echarla con el papo Robó el miserable Y por eso Hay que buscarlos Y quemarles las motos Todos los motociclistas Que nos hagan quedar mal grave Y pilas Porque nos van a meter Disque pico Y placa ambiental A las motos también Increíble Las motos son las que menos contaminan Pero nos van a meter Pico y placa ambiental Yo estoy de acuerdo Que las motos Que echen humo Sí que evidentemente Las quiten de una vez Y las inmovilicen Las motos Que hagan ruido Que lleven resonadores También que las inmovilicen Que hagan operativos Pero que Por unos 10 o 100 motociclistas Que tienen la moto En malas condiciones Que contaminan Que echan humo Que hacen ruido Con las motos Eso sí Quítesela Pero no nos vayan a joder A 300 Perdón A 340 64 mil motociclistas En el área metropolitana Nos van a meter Pico y placa ambiental En Bucaramanga Necesitamos tener Un alcalde Que apoye A los motociclistas Y un concejal O dos concejales De los motociclistas Unámonos Somos muchos 321 mil Botan en Bucaramanga De esos 464 mil motociclistas Entonces ¿Por qué no somos capaces De elegir Siquiera alcalde? Tenemos Para elegir Siquiera dos alcaldes Elijamos un alcalde Y elijamos dos concejales De los motociclistas Porque si no Nos van a seguir jodiendo Porque los que viven Los más perjudicados Son Si usted tiene familia En Florida Blanca Pidecuesta Girón Río Negro Y Lebrija Inscríbala aquí Si tiene donde Donde usted residenciar Si ha quedado de trabajo acá Inscríbala a la cédula acá Ya están abiertas Las inscripciones Para las cédulas Porque si nos meten Prohibiciones Y restricciones Nos van a joder A todos los motociclistas Y especialmente A los de lejos Que son los que tienen Que pagar transporte caro Dios les bendiga a ustedes Muchas gracias Por estar con nosotros Dele compartir Y dele me gusta a la página Dele compartir en el noticiero Para que todos lo vean Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Bendiciones Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira